Música Con quien lucha y con el que, hoy me ayuda brindaré Con beluga y con moe, no la suda que no cree No hubo duda y ahora se, quienes son los reales Y estos judas, hijos de puta, mueran envidiándome Les dolió verme hacer, temas más tropicales Sus puta movió los pies cuando sonaba mi refe Chumba, chumba, pues también, cuando derrumba llámame Que odio que me acudan solo pa' pedirme favore Empecé con poco, pero mucha fe en estos rapeos Les pedí una mano y mi hermano me sacó un dedo Me tacho de loco, dijo, mejor búscate un empleo Déjate de hacer canciones, céntrate en hacer dinero Yo creí en esto que hago, casi tanto como hoy creo En los corros rapeando, el loco los lleve a paseo Y ahora esto ha cambiado y ha pasado el tiempo del recreo Hay que celebrarlo, hay que gozarlo si llego el trofeo Gracias a quien tuvo fe y apoyo antes de ver Que esto funciona así, no lo he visto por el interés Piden que el barro otra vez, que les muestre como es Que esta mierda se hace así con clase y les deje aprender Con quien lucha y con el que, hoy me ayuda brindaré Con beluga y como es, no la suda que no cree No hubo duda y ahora sé, quienes son los reales Y esos judas, hijos de puta, mueran envidiándome Les dolió verme hacer, temas más tropicales Su puta movió los pies cuando sonaba mierda fe Chumba, chumba, pues también, cuando derrumba llámame Que odio que me acudan, solo pa' pedirme favore Movi, hierba, choco y otras cosas entre el maleanteo Es que fe y leche, es más de un caso y más de un tiroteo Salí en defensa de los míos porque en ellos creo Y en la cara de los mierda, sabes, con el gol es mejor Deja que hablen otra vez, necesito más haters Los que había ahora me quieren, necesito que me odiéis Suelta mierda y dale al play Mándaselo a todo tu friend Y muéranse de envidia, esta es la vida que todos queréis No hay mansión ni yate, pero papi esto está de ley Invité a la cena a mis compadres y eran como seis No hace falta mucho pa' estar happy, dime que queréis Por mis cuatro luchos, nada es gratis, yo nací pa' rey Ey, que yo nací pa' rey Ey, que yo nací pa' rey Ey, que yo nací pa' rey No te quedes por aquí si tú no eres hombre de ley Con quien lucha y con el que Hoy me ayuda brindaré Con beluga y con Moel No la suda que no cree No hubo duda y ahora sé Quienes son los reales Y esos judas, hijos de puta, mueran envidiándome